Desde Moesto, California, los amigos de Fuerza Armada, bajo las cámaras de mi compadre Paco Y se hizo Ana Ciciama, agarrando el viaje para toda mi gente de Los Ángeles, para toda la bola de marihuanos Y los carreros en ahí, tescompa, ¡vámonos pues! ¡Y pura Fuerza Armada! ¡Y pura Fuerza Armada! Tenemos unas bodegas que surten a la nación a fumar Vamos a agarrar el viaje, que la raza se relaje Porque su nombre aquí está va a empezar a fumar Todos traen su pasaje, un bueno primera clase Y en Francheco es el culpable a todo dar Yo y mis compas ya rimamos las plebiditas Son las buenas pa' rolar Un pa' traigo unas celas para la cura agarrar Que toque Fuerza Armada, un match para empezar Con los ojos bien tumbados, a mí siempre me verán Con Blueberry me relajo y es que el Walker también hay Como me asustan los contrarios, mi boca es de calidad Pues los frentes de este tema si se sabe trabajar Y si ando vacacionando por la barca me enteran No ando solo siempre, hago un bocayo pa' quemar A fumar 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 Todos traen su pasaje, un bueno primera clase Checo es el culpable a todo dar Yo y mis compas ya rimamos las plebiditas Son las buenas pa' rolar Agarrando el viaje Y a fumar compa